Estimados padres de familia, profesoras, amantimos niños, nos reunimos en la tarde de hoy para claustrar el año lectivo 1980-1981. Son muchos los logros alcanzados por estos nuestros niños, a quienes día a día hemos ido guiando en la difícil tarea de la formación integral, moral, intelectual, física, social y artística. Me siento satisfecha por la labor que sonera con que tanto mis colaboradoras como yo hemos llevado a cabo y ya verás el aprovechamiento que han tenido nuestros parvulitos, pues no se ha trabajado en vano. Ellos van a hacer su presentación artística, la que creo vais a aplaudir efusivamente, dar a la gracia y el donarle por que las gustan y sobre todo por tratarse de niños de tan corta edad. Todo ello representa paciencia, abnegación, sacrificio y en resumen amor para llevar a cabo esta trascendental y hermosa tarea. Pensad por un momento la labor ardua del educador, los sacrificios a que está sometido el que se dedica a la formación de estos seres maravillosos e indefensos que son los niños. Pero sin lucha no hay victoria, y la lucha es este laborar diariamente llegando hasta la meta desear. Veja en la misión que no es ingrata, y si Cristo Maestro, por excelencia, sufrió al expreso, humillaciones, boquetadas, azotis, espinas, cruz, el ingenioso muerte y todo lo que la humana belleza puede inventar para expresar al hombre, para exasperar al hombre de Dios, ¿qué podemos esperar nosotros los inmortales, tan llenos de limitaciones, sino en comprensión y desaturos? Solo Él conoce el fondo de las conciencias y sabe adorar nuestros desvelos y privaciones, nuestras intenciones rectas y todo lo que conlleva lo más sublime de todas las tareas, sembrar el saber y el bien en el alma de los civiles. Padres y madres de familia, os invito a que con el ejemplo bocáis la semilla de la comprensión y del amor en esos pedazos de vuestro corazón si queréis que nos dan felices para el tiempo y para la eternidad. Seguro que no somos sabios por nuestras horas, pero somos sabios quienes trabajan con gusto para la felicidad de los dos. Tengo todo lo que vale la pena, algo por lo cual no vale la pena vivir por Él. Tal es la vida del educador que diariamente pinta su premio en lo eterno y no en lo malo y perecedero. Jesús no reconoció el camino a Medias, no recorrió el camino a Medias, lo recorrió hasta el Calvario por nosotros. Estos pensamientos nos reconfortan, pues aunque ingrata la tarea, que hay más hermosos que dar a los pequeños una educación sólida para un mañana feliz. Para vosotros, queridísimos alumnos, mis deseos por unas felices vacaciones. Al final del inicio, el acto artístico, se verán entregadas las calificaciones acá con todo el orden que le entregan a los niños y los niños a su vez pasan a llevárselas a los padres. Les pido a los padres, por favor, no bajarse hasta acá. Gracias.